Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí vengo a felicitarnos a todos los trabajadores Dueño de la batería, ¿cómo está? Aquí vamos, ¿cómo está? Bien, pues usted hace los panes más ricos Hola, señora Margarita ¿Cómo está? ¿Quién es el arrejito que viene para acá a comprar marraquetas de la abuela? Todos los días ¿Todos los días? Y los pasitos que tenemos en ese día ¿Cuál es la pancha que tiene? Con menos sodio No, miren, si ya la demanda para la sanidad Y para el nuevo agosto del 12 ¿Cómo está, señor Félez? Bien Gracias por este orgullo Para Win Y a nuestros clientes, a nuestros trabajadores Feliz Realmente feliz Y agradecido que usted siempre se hace presente No, obviamente aquí venimos ¿Cuál era el tema? Permiso, ¿cómo está? Qué buena, ¿cómo está? Concurso de los formas marraquetas Gracias, muchas gracias Muchas felicidades por este honor que han tenido Y que identifica a Win Sí, muy orgulloso Indupan, eso es, organiza Nuestra asociación primial Ya Cuéntame, ¿cómo era el concurso? Ya, por el sexto año consecutivo ¿Todos los años? Todos los años El sexto año Hola, Gabriel ¿Cómo se llama? El sexto año que se realizó este concurso En esa En el lugar Incluso vamos a hacer marraquita Ya Y... El segundo año que se hizo el concurso Participamos y salimos Estuvimos dentro de los top 10 Ya Salimos primero, ni segundo, ni tercero Y afortunadamente, gracias a Dios Este año salimos ganados ¿Cómo presentan la marraqueta a ese concurso? Muy bueno Primero se invita a toda la gente Lo que se interesa Tienen que llevar Uno mismo tiene que llevar para allá Las marraquetas La primera vez O sea, tiene dos fases La primera fase Uno los lleva Y la gente El jurado Determina quiénes son los 10 primeros Ya Después, pasados dos días Empieza realmente el concurso ¿Por qué? Porque resulta que... ¿Los dos días están allí? No, es que empieza el concurso ¿En qué sentido? ¡Alego Pérez! ¿Cómo? Muchas gracias por su visita Por supuesto, aquí estamos Muchas gracias Acompañándolo Este honor Que le han dado a la comuna de Huida Familia Pérez El concurso para nosotros Que vengan nuestras autoridades Es un incentivo más para nosotros Para nuestros trabajadores Para nuestros clientes Nosotros felices Don Ángel ¿Y cómo esto de los dos días que me decías? Ah, perdón Y después que se precalifican Los 10 primeros Por eso le decía Los dos primeros días Empieza realmente el certamen ¿En qué sentido? De que ellos vienen de Santiago Un comprador incógnito Nosotros no supimos En qué momento Vino esta persona Si vino el día lunes El día martes Digo el mismo día viernes Incógnito Fue algo totalmente incógnito ¿Por qué? Para que sea transparente Para que la gente También se puede pensar No, es que ellos pescaron Las marraquetas Y las llevaron para allá No, eso Fue la primera fase Pero la segunda fase Tiene una persona incógnita No sabemos quién es Ya Y allá fue muy bonito Porque está la autoridad Del gobierno El ministro Elizalde La ministra del trabajo Yo le contaba a la familia Qué impresionado Una mujer muy inteligente Sí La Javier Almanco Demasiado inteligente Javier Almanco Las preguntas Y las respuestas Una máquina Un cerebro Y lo bueno también De que se firmó Un acuerdo Que se van a hacer Escuelas de Panificación En Santiago En nuestro gremio Ya Y son cursos Totalmente gratis Y O sea Hace un año Y al año siguiente Va a haber bastante Reforzamiento Porque lamentablemente Como le decía ayer Estamos pasando Hola tío Buenos días Sí La industria vanadera Estamos pasando Por un mal momento En el sentido De que hay escasez De mano de obra Ya La juventud No se interesa En este grupo No quieren trabajar En la noche No quieren trabajar Los fines de semana Pero la marraqueta La marraqueta requiere Una elaboración Algo artesanal No puede ser Solamente Mecánica Bueno Afortunadamente Aquí tenemos Harta gente Gente buena Por año Y el resto Cuéntale a usted Chefe Bueno ¿Cómo se hace la mejor Marraqueta? ¿Usted qué hace la mejor Marraqueta? ¿Quién hace la mejor Marraqueta? ¿El hijo o el papá? Bueno Llegamos a formar un grupo Muy bueno ¿Ya? Y renovándose también Con la maquinaria Porque Hoy día No Hay que tecnificarse Aquí salió En el diario Ahí está Pedro La cuarta Mire Y media marraqueta Con esa reina ¿Quién es esa reina? De una niña Que charla en un programa En televisión Panadero de Wynn Se gasta la mejor Marraqueta Tituló la cuarta Y pusieron también De que el panadero De Wynn Pedro Berén ¿Ya? Con el hurlero en la mano Es más peligroso Que el ego Está buena la cuarta Está bien Bueno ¿Y cuál es el secreto? Amigo Berén Bueno El secreto El ego siempre dice Ah Pero tú la pillaste Es lo más fácil Claro que es re fácil Hacer pan Agua y levadura Pero no es así la cosa Tenemos que trabajar Con buenos mejorantes Si no No sacamos una buena Marraqueta Tener enfriadores de agua Más en este tiempo Y la mano de obra también De los panaderos Y la visita siempre De nuestros clientes Que es muy leal Nuestra gente Son por años clientes ¿Más sal o menos sal? Menos sal Pero nosotros trabajamos Con el 25 menos de sodio Ya La grasa Lo mínimo también En este caso La marraqueta no llega grasa Es decir la marraqueta Es saludable Es lo más sano Es buena pero saludable Es saludable Especialmente para las damas Cuando están embarazadas ¿Por qué? Porque comiendo marraqueta Se elimina Se elimina El labio lepurino Que le puede salir A la guaguita Es una cosa muy interesante Y eso está comprobado Eso está comprobado Sí Llega ácido fúlico Oiga y bueno Muestrenos las instalaciones Donde hacen la marraqueta Porque aquí Aquí es donde Saca la marraqueta Los vecinos ¿Ven? Claro Mueve acá Vamos a desfilarse un poquito Así nomás Y usted ¿Cuántos años Lleva la panadería? Treinta y tres años Ya imagino Treinta y tres años El número del doctor Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Felicitaciones también A todos los trabajadores Gracias Muy amable Señor alcalde Los visita chiquillos Hola ¿Cómo están? Felicitaciones Gracias A los trabajadores Gracias Por el logro obtenido Y esta es la marraqueta Que yo les estaba explicando Déjenme saludar aquí Felicitaciones Saludos y nomás ¿Cómo están? Felicitaciones Hola ¿Cómo están? Bien pues Bien pues Y aquí van echando La marraqueta Sí Y esto es un horno De una cabra Para que sea el pan De una chupa llamada Estos son los hornos Yo en la panadería La plaza antes Cuando no existía esta Se metían con unas paletas Así A lo largo Sí Si eso es lo que necesita El pan A ras de piso Claro A ras de piso Claro ¿Y dónde la masa? A ver Sigamos la cadena ¿Dónde comienza la masa? Bueno ya que estamos aquí Sigue macho ¿Ves? Miren que Allá al fondo Allá al fondo Allá al fondo Ya viene la bolita de masa Claro Y aquí estamos doblando Vos saqué antes Lo hacían a mano Con el palito doblando Con el morango Ahí sale de esa máquina Sale lista Y él la va poniendo ¿Y para qué ese género? Para que no se rigen la tabla Claro Ah ya ok Así es la marraqueta Esa es la marraqueta Esa es la marraqueta Acá también va La batidora Porque no sabe usted ¿Dónde está la batidora? Las batidoras son de la previa Ahí hay una De marraqueta ¿Ya? Y usted dirige aquí adentro en el El maestro El maestro Ya esa es la grande De verdad Pero siempre estamos dándole Vuelta al fondo ¿Cuántos kilos al día de marraqueta Produce? 1600 kilos 1600 kilos 1600 kilos 24 a 25 kilos Y ahora van a aumentar más la producción Para delir que empiece Es correcto Ya se vio al tiro ayer Yo dije igual ¿Sí? Exacto ¿Cuánto aumentará la venta? Yo creo ayer ya Me da la impresión Que ayer se hicieron dos Dos sacos más Hicieron ayer Entonces aquí comienza el proceso Cierto La harina Toda la revolvedora Segundito No Esa revolvedora Esa la hace un pariente nuestro Un familiar Ah ya ¿Qué me quiere decir? Esto Lo que le da el maestro El batido La liga que llamamos nosotros ¿Cuándo está buena? Cuando queda como telita de cebolla ¿Ves? La van estirando y no se rompe ¿Ves? Que yo la estiro y no se rompe Entonces esto está muy bien La puedo estirar mucho más ¿Ves? Todavía no se rompe La estoy estirando La estoy estirando Y está como telita de cebolla Un buen olor Está ahí Ya Y en estas máquinas revuelven Hacen la masa Es muy importante Lo que estaba mostrando la máquina Era la telita de cebolla Eso se llama el gluten Desarrollar un buen gluten Es cuando le da elasticidad A las masas Y el momento oportuno Para ponerse a trabajar El famoso gluten Y esa elasticidad Que se le detecta a la masa ¿Qué pasa después? ¿Dónde va? Muy buena pregunta Parece que algo sabe Para mí usted Es el punto equilibrio Es el punto justo Que la masa indica que está listo ¿Y dónde se encuentra ese punto Aquí en el proceso? ¿En qué máquina? Ahí en la batidora ¿Cuál es la batidora? Esta Esta de acá Ya Y muy buena pregunta Lo que dice usted ¿Por qué? Porque resulta que La mejor masa Se obtiene aquí Cuando el maestro panificador Está constantemente Revisando su masa Porque no tiene sentido Dejar la máquina sola No, el maestro Está siempre aquí Al pie del camión Viendo las cosas ¿Y esto? ¿Cuántos kilos de masa Puede revolver? Se hace Para los dos quintales Lo que equivale Para cien kilos de harina Ya ¿Dos quintales? Claro Aproximadamente Se hace como ciento cuarenta kilos En masa ¿Y después de esta ¿Dónde pasa? Pasa acá Es una olla Ahora Salen los Los lulitos Que se llaman Ya ¿Y esta revolvedora? Como le decía Pedro Para la lluvia Ahí están las masas Masas duras Ya, ok Y después pasa aquí A los bollitos ¿Dónde están esos? Acá Pasa por el primer periodo Que se llama La primera fermentación ¿Por qué la primera fermentación? Porque la marraqueta Tiene aproximadamente Como tres procesos de menstruación Este es el primer proceso Que se le da reposo Y cuando llega al primer punto Se dobla Mira, lo hiciste así Y se repuso Exactamente Eso significa que está buena Porque si yo Sabe mucho Sabe mucho Para mí que Y después viene el proceso de doblado Nosotros Antes no estábamos muy bien Tenificados Pero espérame antes Mira, aquí hay Dos Bolitas O es un solo tiro ¿Cómo es el tema? Se dobla así La marraqueta Ah, se le pone un Un palito Que es simplemente Un palo de escoba Pero ¿Qué es lo que dijo La ministra de trabajo ayer? Los empresarios Tienen que meterse la mano En el bolsillo E invertir ¿Por qué? Hay que invertir Para que el trabajador Trabaje cómodamente Y de una forma Más agradable Y es por eso Que nosotros Invertimos en esta máquina ¿Cuál más? Que se llama Dobladora Ah, esta es la dobladora Entonces Están los dos bollitos ahí Claro ¿Esto es una sola pieza de masa? ¿O juntaron dos bolitas? Se juntaron dos bolitas Dos ovillos Ah, ya Póngale Wandy Para seguir el ritmo Y ahí se voló Y ahí se voló Con ese famoso palo Y ahora se voló Y ahora se voló La mecánica Ah, ya Que cosa Oye Hace la mímica ya Esa máquina Es lo que hace Hace Este movimiento Que hacia adelante Ahora hace esa máquina Esa máquina Esa máquina trabaja así Y bota el bollo así Y esos dos bollitos Los juntan Y ahí sale el compacto Y ahí se pasa para acá Bájale esto Para que haga la mímica Hace la mímica nomás Oye El catalán Y ahí salen las bolitas Y ahí salen puras bolitas Ahí salen A decir Usted metió una masa compacta aquí Y él hizo ese movimiento Y salieron los bollitos Ya, y después esos bollitos Van para allá No, pero un teléfono y un tepo Sígale con esos dos Ahí Ya Para quedar listo Para pasar por Ah, por eso es que tenemos esta forma acá Claro Y aquí Lo suben a esta máquina Que es la... ¿Cuánto se llama? Dobladora Dobladora Mecánicamente Este Bueno, normalmente Se quedaba... Los chelos laderos doblados Demoraban casi una hora Por y cuarto Y ahora la verdad Las cosas que... En diez, quince minutos Queda todo doblado Ahí viene entonces Lo pone... Ah, y el pañito Para que no se pegue Y está quedando listo Para meterla al horno Aquí pasa esta otra Bloque de... De estructura Mira ¿Para qué es lo que es esa cámara? Una cámara es fermentación Ahí sube el pan Y ahí está el vapor Me mira usted Oye, que es medio artesanal La cuestión que tiene ahí Bueno, don Armando Claro, pero dígame ¿Cómo es? ¿Para qué es lo que es esta cámara? Esta cámara Es la que le da el volumen al pan Y... Pero esto tiene que ser un aire húmedo Y nosotros Al colocar la olla con el agua ahí El vapor se expande Y empieza a subir el agua ¿Y eso es como un secreto artesanal? Bueno, la verdad es que tuvimos una Bien sofisticada Pero lamentablemente Hay muchos zarros Que se tapaban La verdad es que Nos cabreamos de pagar Y sacamos el salchil vienese Ah... Y ahí Esto es para un proceso de... De... Fermentación De fermentación De fermentación Cámara de fermentación O el charbolado Sí ¿Salieron calentitas de nuevo? Sí Esto no Esto no Y ahí va cayendo el cenasto Sí Y ahí salía abajo Yo cuando era cabre chico Yo iba a la panadería de la plaza Me metía para adentro también Ah, claro Y sacábamos No es que mi papá vendía para allá ¿Cómo está? Pues hagan felicitaciones Gracias a usted por estar acá pues No, que gracias a mí sí Que tal de una buena calidad Como se merece la comuna de Wynn Mi señora Me manda a comprar a veces para aquí Muchas gracias La comuna de Wynn y todos sus alrededores Nos vienen a visitar porque tenemos horario continuado Ya Desde las 5 y media de la mañana hasta las 8 de la noche Muy bien Sábado, domingo y festivo hasta las 2 de la tarde Así que visiten a Nueva Arturo Pras 354 Muy bien Hay alta variedad de pan para esperar a nuestros buenos viernes Felicitaciones por el honor que le han dado a la comuna de Wynn De ser una marraqueta Se merece Wynn Campeona de la marraqueta Bueno, ya hay un lema Y que lindo que una familia tan identificada con los Wynnenses tenga este logro Yo cuando estaba chica, chica no perdón Cuando recién empezó la panadería mi papá me decía Bueno y qué logo Yo le dije papi Manos que saben de pan, servipan Ese es el logo de nosotros Porque mi tío Guillermo al igual que mi papá desde chico en la panadería trabajando Entonces ellos saben su nombre Ah, ellos trabajaron antes en cuál panadería En la panadería franco-belga de la plaza Ah, usted estaba ahí Donde trabajaba mi abuelito Pedro Entonces son muchos años Tu abuelito Pedro Papá y mi papá Pedro Pérez Pedro Pérez Ah, esta historia viene desde la panadería de la plaza franco-belga Y por qué se llamaba franco-belga allá en la plaza Porque el patrón era francés y la señora era belga Franco-belga ¿Y cuándo usted tiene ese independicio de allá? Bueno, yo me retiré de la panadería Me acuerdo el año Y después Siempre queríamos dar un paso más Y se presentó la oportunidad Me fui a trabajar el teléfono a su Ahí trabajé, la verdad, junté mi billete Y después cuando dieron un mes y medio por año Ahí me retiré Y se retiraron varios Y se formó la panadería Sí, porque yo recuerdo que de repente Aquí en Buin salió esta nueva panadería Como más chiquitita y más moderna Lo otro que quería agregar yo en esta conversación Es que mi abuelo Pedro Pérez Papá de mi papá En el año 64 Él salió el mejor trabajador de Chile Y a su vez el mejor panificador Entonces eso nos llena de orgullo Porque Hola Buenas tardes Es una trayectoria larga de año Y darle la gracia a todos nuestros clientes Porque ellos son un parte fundamental en la panadería Y esto es una rueda Todo gira para los trabajadores ¿Usted qué función cumple en medio de toda esta...? Lo más importante Recaudación ¿Usted es la que maneja las platas? Recaudación Facturación Guías de despacho Que todo el reparto salga con sus guías Y bueno, el otro proyecto grande que estamos en este minuto como empresa Es que ya estamos listos por la factura electrónica Que es un gran paso para nosotros también Claro que hay que estar vigente Todos los años hay que estar con nuevas tecnologías Y eso es lo que se está ofreciendo a las nuevas pymes en este momento Tú como integrante de la familia Pérez Como una trabajadora de esta misma panadería ¿Qué sentiste cuando supiste de este logro? Emoción Porque todo lo que vivimos ayer De las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche Fue como que todo hubiera pasado en 3 horas Fue una cosa tras otra Todo muy rápido Porque mientras llegaba la televisión Yo decía Mi hermano, mi hermano, no sé su hermano Ya lo entrevistamos en Santiago Entonces como que no te alcanza a dar cuenta Y bueno, y darle gracias a todos Los WhatsApp, los Facebook Desde Australia También nos mandan felicitaciones De la hija del vecino Elber Clientes que tenemos en Estados Unidos Han estado mandando mensajes Así que a todas las redes sociales Muchas gracias Están alerta con todos A nuestros familiares que están en Santiago Que también nos están apoyando Con todo este premio grande Que es el esfuerzo de mi viejo De todos estos años Y de toda la familia Porque una familia que permanece unida Y trabaja unida Puede salir adelante Con muchas cosas Qué bien Felicitaciones Por supuesto que tenía que venir Por supuesto que tenía que venir ¡Ah! Y nosotros Y nosotros preocupados En la marraqueta Bueno, hay una ayuya Agradable Blandita Buen sabor ¿Usted quiere hacerle propaganda a sus ayuyas? Pero claro Todo eso es lenta Pregúntale ¿Cómo está el sueldo con los trabajadores? Bueno, la verdad Respecto al sueldo Nosotros tenemos en la lista Que lo manda Induban Cumplimos con anterioridad Nosotros estamos Cuando vienen los bonos Ya, por decirte El 1 de septiembre El 15 de septiembre Tiene que estar todo pagado Nosotros ya el día 2 de septiembre Tenemos todo cancelado Además son buenos empleadores Sí, nunca lo atrasamos Felicitaciones Y gracias por ser un alcalde Tu visita, muchas gracias Nos estamos viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video